Entonces saqué las cuentas anoche con eso del canto y... Katie tenía razón, eres un idiota. Lo hice a propósito. Chicos, no quiero ir a Los Ángeles con ese cretino. Quiero estar con mis cretinos y jugar hockey para nuestro equipo. ¡Pero esto es como el hockey! Solo que en vez de aplastar los tableros y correr hacia la red, vas a cantar y a bailar. ¿Qué tienes que perder? Amigo California. Las chicas, las playas, las estrellas. ¡Las chicas! Sí, pero nada de eso importa si debo restar a mis mejores amigos. ¡Saca esas cuentas, profesor! De acuerdo, llevo dos. Sí, no, aún eres un idiota. ¿Y tú qué? No me has dicho nada en todo el día. No quiero hablarte. ¡Ya lo hiciste! ¿Sabes qué? Escucha, aparte de mí te odia. No, todo yo te odia. Pero llama a ese sujeto. Ese sujeto dijo que no tenías talento. A ti te hizo llorar y rompió la taza de mi madre. ¡Pero quiere hacerte famoso! ¡Los sentimos! ¡Los sentimos! De acuerdo. Si hago un hoyo en uno, tendrás que llamar a ese hombre. Igual deberías llamarlo. ¡Salió en la portada de Rolling Stone! ¿Qué otras cosas extrañas llevas guardadas en tu bolsillo? Mi peine de la suerte y fotos personalizadas de 8x10. Un chico bueno y un chico malo. Solo queremos lo mejor para ti, amigo. Soy Logan. ¡Uy, párate! ¿Ya viste qué hizo por ti? Oportunidades como estas se presentan solo una vez en la vida. Déjenme entender esto. Están diciendo que si tuvieran la oportunidad de ir a Los Ángeles con un cerdo productor para grabar demos... ¿Irían? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.